Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en este programa Saber Sin Fin, le agradezco como siempre su amabilidad Les recuerdo, esta mañana y como todos los días don David Méndez, nos ayuda a controlar la data Estoy conversando con la profesora Elsa Rivera de la Rosa y el profesor José Luis Apalceteno Director y profesor respectivamente de la Escuela Secundaria Técnica Número 44 Eso hay que puntualizarlo ahí, mi buen David, Escuela Secundaria Técnica Número 44 Yo omití ponerle, esto es técnica, y tiene sede en San Pablo Xochiméhuacán, Puebla Y estamos conversando, este específicamente, este podcast Se lo vamos a dedicar a los festejos del 30º aniversario de la institución Si le parece, profesora, empecemos a platicar ¿Qué han preparado dentro de esta semana de festejos? Hemos preparado unas actividades culturales, artísticas, deportivas, educativas, tecnológicas Donde queremos que tenga un gran impacto a la comunidad Tenemos variedad de invitados, todos ellos los cuales agradecemos mucho Y todos ellos, obviamente, con un fin altruista y sobre todo apuntalando a la educación Por el bienestar de los jóvenes de la comunidad de San Pablo Xochiméhuacán Tenemos música, tenemos teatro, tenemos monólogo, tenemos conferencias, tenemos ballet, tenemos danza, mariachi Hay varios eventos Varios eventos Estos eventos, digo, pueden ser destacados, por supuesto, como lo son Pero lo más difícil es despertar a la comunidad O sea, ¿de acuerdo? No, porque están durmiendo Pero sí, entusiasmar, animar Que el festejo sea de la comunidad y no solamente sea de los profesores ¿No? Esto se está logrando ¿Cómo le están haciendo? A ver, platíquenme, por favor Mira, principalmente lo que nos interesa es acercar la del arte y la cultura a la comunidad escolar Y también a nivel general A pesar de que estamos en la periferia de la ciudad Se puede decir Nos lleva muy poco, muy poca cultura allá Entonces queremos aprovechar este espacio Y festejando nuestros 30 años Para acercar, acercar a los muchachos Fíjate que se entusiasman Están entusiasmados de ver una rodalla De escuchar una conferencia De lo que les interesa a ellos sobre su futuro El hecho de llevar un show de magia De un cuentacuentos Los grupos de danza Aparte también esperamos contar con la presencia de la Sinfónica de la Mixteca De la Orquesta Sinfónica de la Mixteca Que creo que va a ser un exitazo El hecho también de que una exalumna de allá De generación salió en 1995 Trabaja en la revolución Y aparte va a ir a platicar Va a hacer un show Va a cantar Y va a hacer A lo mejor es algo conocida Como Angie Cruz El sexalumna de allá Y bueno pensamos también cerrar con una especie como de comida Para toda la comunidad Entonces se piensa ser esto en grande Seguramente se va a tener un éxito 30 años los avalan Hay una comunidad muy fuerte Y en ese sentido Yo estoy seguro Que no les va a quedar de otra Más que tengan el éxito El éxito que se merecen Profesora ¿Dónde pueden contactar las personas que estén interesadas en acudir? Le pregunto ¿Están abiertos estos eventos para la comunidad? ¿Está reservada solamente para estudiantes? ¿Cómo está la suerte? Platíquenos por favor Por supuesto que la invitación es al público en general Nosotros nos hemos abocado a lo mejor un poco más a la comunidad de San Pablo Sochimihuacán Pero a todo el público que nos quiera visitar Por supuesto que está abierto a las puertas de la institución Los eventos se van a llevar a cabo dentro de la institución La dirección es Avenida Francisco I. Madero sin número Colonia Rosas del Tepeyac Dentro de la Junta Auxiliar de San Pablo Sochimihuacán Somos la única escuela técnica de la comunidad Entonces si preguntan por la técnica 44 Seguramente los van a conducir de manera correcta Se van a llevar a cabo la semana Es una semana cultural, artística y educativa Del 7 al 11 de octubre Y estamos ya muy cercanos Dos semanas más Semana y media Por supuesto que ahí pueden contactarnos El teléfono que tenemos en la institución es el 288 4082 Para cualquier información El horario que estamos manejando es de 9 de la mañana a 12 del día Para los eventos culturales, artísticos y educativos Y para los eventos deportivos Después de las 2 de la tarde Encuentros deportivos Que básicamente van a ser de fútbol Básquetbol Y voleibol Muy bien ¿Hay algún correo electrónico, alguna página de internet Donde se pueda contactar? Sí Tenemos nuestro correo electrónico es Es abreviado.secundariaabreviado.tecnicaabreviado.no44 Arroba hotmail.com También tenemos una página en internet Que es Jindo Técnica 44 También tenemos nuestro FES Que también es Técnica 44 Entonces a través de aquí se van a publicar los eventos La agenda de los diferentes invitados que tenemos Para que quien tenga gusto en acompañarnos Y tener la oportunidad de deleitarse En todos los sentidos de nuestro organismo Oído, vista, tacto Puedan acudir al que ellos consideren de su preferencia Si quieren acompañarnos toda la semana Toda la semana De acuerdo a los horarios que ya dije Va a haber eventos culturales y artísticos Muy bien Pues les agradezco a mis invitados A nuestros invitados Gracias a la profesora Elsa Rivera de la Rosa Directora de la Escuela Secundaria Técnica Número 44 Elsa Pablo Xochiméhuacán Puebla Y a José Luis Apancenteno Y a la profesora de dicha institución Gracias por estar con nosotros ¿Algo que deseen agregar? Pues les agradezco la oportunidad que nos das Para dar a conocer nuestros eventos Y bueno Pues la invitación a toda la gente A los astronautas Para que se pongan en contacto con nosotros Y puedan acudir al evento A divertirse un rato Muy bien Pues le agradezco a ustedes que me hayan acompañado Vamos a estar pendientes Díganle a la comunidad De la Escuela Secundaria Técnica Número 44 Que ustedes representan Que están muy pendientes Que hemos estado difundiendo Y que seguramente lo vamos a continuar haciendo posteriormente En alguna otra visita Que nos realicen previo a los festejos Para, no sé, tal vez alguno de los invitados Que vayan a tener en estos festejos Lo traiganos adelante Que estará abordándonos de una breve plática Y vayamos dándole seguimiento a estos festejos ¿Les parece? Me parece Bueno, entonces ya está este compromiso Vamos a traer a alguno o a algunos de los invitados De estos festejos Para que conversen con nosotros ¿Vale? Así es Y muchísimas gracias Muy bien, profesora Y ojalá este podcast Ya lo puedan bajar Consultar al rato Para que los chicos lo escuchen Y vean qué es lo que se está haciendo Les agradezco Vamos a ir a una pauta Y tenemos otra muy grata visita Parece ser que esta mañana fue de Escuelas Secundarias Porque al regreso de este corte Usted va a saber Lo que trae nuestro siguiente invitado preparado Vamos y regresamos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Y nos vemos en la pauta Y nos vemos en la pauta